¿Qué tal mochileros? Bienvenidos a De Mochilazo. Después de una semana todo está listo para jugar con Jerry y embotellar la cerveza. La fermentación va bien, hoy se completó después de una semana. Vamos a regresar en botellas de cerveza con Jerry. ¡Vámonos! Como mochileros volvemos. Jerry nos hizo a favor de limpiar todas sus botellas, sanitizarlas y bueno, aquí las tenemos listas para botellar parte del kit que tiene Jerry también. Esta jugueta aquí es como el kit que tengo yo también. Entonces vamos a usarla seguida aquí, está envuelta nuestra cerveza fermentada para que no entre luz y no la dañe. Este es un kit que compré hace un par de semanas. Y bueno, si tiene un letrerito de $127 dólares pero Jerry sabe algunos trucos de páginas que subastan cosas. Entonces este estaba nuevo, otra vez alguien lo puso en su garage, lo dejó por mucho tiempo. Y entramos a la subasta, acostamos y termine pagando $30 dólares. Nada más. Aquí tenemos que vaciar nuestra cerveza ya fermentada. Una pequeña válvula aquí la abrimos para llenar las botellas. Este es el tapón que se le pone encima, se llena de agua hasta aquí. Y esto permite que el aire de la fermentación salga pero que el aire de la atmósfera no entre. Entonces se va burbujeando. Este es el papel de eso. ¿Verdad Jerry? Sure. Aquí tenemos después de varios días el cambio de color. Y ya no hay más burbujas, esto significa que la fermentación está lista. Chileros cuando estén haciendo su cerveza y tengan que vaciarla obviamente para embotellarla. Aquí se ve la separación de los sólidos de lo que es nuestra cerveza. No agiten esta garrafa. No necesitamos oxígeno ya, más oxígeno ahí. Entonces traten de no agitarla cuando la están moviendo. Déjenla en un lugar, si se puede, que no tenga luz mientras fermenta. Ya cuando deje las burbujas aquí que ya no salga ninguna está lista. No la agiten. Déjenla en un lugar cubierto que no entre, o que pongan una cubierta como lo tenía Jerry. Que no entre luz. Y todos estos sedimentos no los queremos tampoco. Entonces usamos esta maravilla que viene con el kit. ¿Qué pasa? Esto lo ponemos, lo vamos a sumergir. Y esa pequeña tapa naranja va a evitar que todos los residuos sólidos salgan cuando estemos vaciando nuestra cerveza acá. Es solo gravedad, no hay ningún truco en hacer esto. Pero esto es importante para no tener sedimentos sólidos aquí, según me explicó Jerry. Mochileros, este es azúcar de maíz. Vamos a agregar un poco de azúcar de maíz a la cerveza cuando está en la botella. Entonces esto va a reaccionar, va a empezar de nuevo la levadura a revivir y se va a comer todo el azúcar. Esto nos va a originar CO2, dióxido de carbono, que es el gas que tiene la cerveza. Cuando abre la botella y se escucha ping. Eso es porque tiene gas CO2. Entonces, esta es una forma natural de obtener CO2, pero tenemos que mezclarlo, diluirlo en agua. Y cuando, después de estar diluido, ahora sí podemos agregar un poco. No podemos agregar esto directo a las botellas, no haría nada. Entonces vamos a diluir esto en agua. ¿Sabes la ratio? ¿Qué? La ratio de... 3 ¼ cup y 2 cups de agua. Esa es la ratio. ¿Será agua caliente? Sí, hay que desolver. Si no pueden encontrar azúcar de maíz, usen cualquier azúcar que tengan a la mano. Estaba pensando en usar azúcar morena. Orgánica, mexicana, 100%. Pero... Pues Jerry tiene esta. Me dijo que tenía esta aquí, entonces... Jerry es un amor y nos dejó usar sus ingredientes. Como esta azúcar también. Esa es una taza de 3... bueno... Es un contenedor de 3 cuartos de taza. Vamos aquí, agregamos agua caliente. Y vamos a disolverla ahí. Diluirla. Aquí está trabajando ya. Ahora, pusimos el azúcar diluida con el agua en el fondo. Y después empezamos a vaciar la cerveza. Aquí es como... Solo tienes que, sin albur, tienes que succionar un poco para que salga el líquido. Y ya después solo te aseguras de ponerla hasta el fondo para que no haga oxígeno. Para que no entre oxígeno en la mezcla. Y lo demás ya después de que succiones un poco, pues obviamente... Propiedades de los líquidos. Y se empieza a transferir toda. Y ahí... Ahí va. Sabe buena. Ya la probé. A Kroger's... They sell... Eso es todo lo que queda de residuo sólido. Y esa capa es lo que está haciendo. Dejar todo ese residuo ahí. Y no jalarlo con el líquido. Ya está casi listo. Y al parecer... Vamos a... Tener tal vez unos 15 litros. Muy bien. Este es un plonjo que le dé el aire y... Y cuando lo compraré el agua... En lavaré el agua para que se cogerse... Y se despega. Y cuando lo beautifuls, stop si no... Sin despega el agua. Qué más. Se conectó todo esto... En el palco. Aquí, para que nos dañen. Así, si tiene acceso. Podemos hacerlo manualmente... Pero tenemos este dispositivo que... help us to quickly heat the or reach the bottom of the board el truco es not to overfill a bottle do you want to fill or do you want to cat? well, these were the bottles we got what the last thing I forgot is, that the sugar apart from the CO2 Bueno, la levadura se come en la azúcar que hay, en lo que agregamos que hay en las botellas y cuando se come ese azúcar lo convierte en alcohol, lo que tiene el CO2 y eso es lo que nos va a dar que la cerveza tenga 4.5 o 5.5% de alcohol vamos a dejar estas cervezas 3 semanas, de 3 a 4 semanas reposando, reaccionando que todo el azúcar se consuma y nos de una buena cantidad de CO2 y una buena cantidad de alcohol y pues vamos a ver, diré que tal después de 3 o 4 semanas Yo les recomiendo estas botellas porque son reusables y se sellan muy bien lo único que tienes que hacer es poner el tapón, tiene un sello aquí de goma y lo cierras, entonces te evitas de estar poniendo corcholatas y todo ese proceso en fin, así es como está el kit que compré, quieres poner corcholatas aquí está esta maravilla para ponerla, solo tienes obviamente que comprar las corcholatas por separado, pero este es el dispositivo, podemos llamar así, que pone las corcholatas y puedes reusar botellas, tienes una kawama, pues la rellenas, la tapas con este y la dejas reposar 3 o 4 semanas y tendrás tu propia kawama lista bien, mochileros, nos despedimos de la casa de Jerry, le di las gracias por ayudarnos en cómo preparar la cerveza Gael me acompañó en este video, entonces él va a ser todo un experto para hacerlo después suscríbanse al canal, denle like si les gustó, si no les gustó también, denle like dejen sus comentarios abajo y queda pendiente cómo es el whisky, si es que quieren saberlo pongan un comentario abajo y podemos volver con Jerry o pedirle a Jerry si nos deja grabarlo una vez más hasta luego mochileros